¡Qué buen día! ¿Se ha quedado, eh? Oye, pues sí. Buen día para cumplir tu reto. Vamos a ver si la sociedad está preparada para que un síndrome de Down tenga carnet de conducir. ¡Ese se me ha dado el reto! ¡Depete! ¡Vamos a por ello, amigo! ¡A por ello! Ahí está Santos, quien te va a enseñar a conducir. ¡Hombre, Blackie! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, si me he sacado una carrera. Esto no puede ser tan difícil. Cuidado, que Einstein decía que no conducía porque le parecía difícil. Yo no soy Einstein. El embrague con el pie izquierdo. Y con el derecho vas a manejar el freno y el acelerador. Después de que ahí no me he sentido nada de nada. Luego tienes dos pedales para un solo pie. Tendrás que repartir el freno y el acelerador. Pero como son dos cosas contrarias, te vale con un pie. Porque cuando aceleras, no frenas. Y cuando frenas, no aceleras. ¿Te parece? Venga. Vamos a por ello, Pablo. ¿Estás preparado? Dale a la llave, que ruja el motor. Confío en ti, Pablo. Pablo, ¿cómo? Me estoy ya... Nada, Pablo, confío en ti, como siempre. Acelera, acelera. Ya está. Muy bien, suelta. ¡Cómo ruge! ¿Qué sensación tienes, Pablo? Poco a poco me voy cremendo. Bien, bien, bien. Suelta el pie del freno. Chiquillo, chiquillo. Levanta la vista, no mires al cono. Cuidado el cono, el cono, el cono. Chiquillo, el cono, del cono al qué, al caño, del caño al qué, al cono. Ahí va, ahí va. Pablo. Ese es tu freno, Pablo. Frenas fantásticamente. Mira, ahí tienes los conos. Los conos, venga, venga. Ahí tienes los conos. Vamos a por ellos. El primero por la izquierda. Venga. Despacito. Tú tira, tira. No, no, no. Venga. Ya, dale, dale. Dale, dale, dale. Ay, madre, ay, madre. El cono, el cono. ¡Acelo, vamos! Pablo, los conos, Pablo, los conos, los conos, Pablo, chiquillo. Buena frenada. Buena frenada, pero ha sido un poco tarde. Nos hemos llevado dos conos. Madre mía. No dejaste un cono vivo, ¿eh? Eso parecía un conocido. A ver, a mí nadie me ha dicho que esquiva la cono. Te voy a enseñar a aparcar el coche. Está aparcando a la primera el tío. Él es un crack. Bueno, bueno. El fenómeno, compadre, sí, señor, colega. Chocadillo, felicidades, pero de verdad, ¿eh? Bien. Hombre, tendrías que trabajar, ¿eh? Pero como todo el mundo. A ver. Aquí yo he dado primeras clases. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Te emocionas? Bueno, lo has conseguido, tío. No, y que además me recuerdo a mi padre, coño. ¿Por qué, Pablo? Que me recuerdo a mi padre. ¿Papá conducía? ¿Papá conducía? No, es que alguna vez me dio clase. ¿Sí? Revolución. En el líder, en el parking. Joder. Pablo, macho. Ánimo, Pablo. Bueno, es un buen recuerdo lo que te ha producido Santos. Y este reto. Quédate con eso. Ahora papá estará desde arriba. Observando. O sea, oye, mirad. Y diciendo, dale mi Pablo. Y le mirad a los tíos. Claro, él me enseñó con un coche mucho más adelante. Era un Renault 21. Renault 21. Son bien grandotes, ¿eh? Son grandotes. Ahí tenía yo más miedo. Pablo. ¿Qué? ¿Sabes lo que os digo? ¿Qué? Que se me ha abierto a mí el apetito de ponerme al volante, el gusanillo. ¿Ah, sí? Están entran las ganas, ¿eh? Están entran las ganas. Sí, 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 yo me vengo arriba. Qué fístro pecador. Perfecto. Vamos allá. Pues venga. Si queremos hacer trompitos, vamos a poner el fístro. Ay, madre. Vamos allá. Vamos, vamos antiguando. Viergencita, viegencita. ¿Estáis preparados? Pues no, la verdad. Pero venga, que sea lo que Dios quiera. Y no la mía. Y no la tuya. Que no se reparte la suerte. Vamos ahí, que acelero. Fuerte. A ver. Venga, vamos ahí, ¿eh? Vámonos. Agárrate, Pablo. ¡Bien! ¡Enorme! ¿Qué? De aquí, qué crack. Estoy teniendo un tío. Esto es lo que me gusta a mí, Pablete. Esto es lo que me gusta a mí. Ya, ya. Blanky, por Dios. Bueno. Buenas sensaciones, ¿eh, Pablo? Yo me bajo de aquí. ¡Yo también! Pero, ¿qué os pasa, chiquillos? Yo me voy. No. Tomás, ¿no? Pero bueno, pero bueno. Pero qué panda de caguetas, de verdad, ¿eh? Pero vamos a ver qué panda de caguetas sois. Y ahora es cuando le iba a poner a dos ruedas. ¡Gracias!